El Gobierno ya ha confirmado a los agentes sociales que quiere cambiar el periodo de cómputo con el que se calcula la pensión. La idea es que pase desde los 25 años actuales hasta los 30 años, dando a elegir la posibilidad de los 28 mejores años de la vida laboral. Aunque habrá algunas excepciones, en términos generales esto significa cobrar menos pensión. Es decir, que el Estado ahorrará dinero con la medida, porque para la gran mayoría de los trabajadores los últimos años de la vida laboral son los que más ingresos tienen y por tanto los que permiten subir la pensión y ahora ese efecto se va a diluir. Esto explica que aunque esta medida era un secreto a voces, el ministro de inclusión y seguridad social, José Luis Escriba, había evitado confirmar sus verdaderas intenciones hasta esta semana. Da la sensación de que hasta ahora el Gobierno ha sido poco sincero con los españoles a la hora de abordar su reforma de las pensiones. Escriba ha insistido en asegurar en que el sistema de pensiones es sostenible y que es capaz de aguantarlo prácticamente todo, incluida la subida del 8,4% de todas las pensiones en 2023. Una decisión que tendrá un coste de más de 15.000 millones de euros anuales, que a partir de ahora habrá que sumar al gasto en pensiones todos los años. Aprobada esa subida, ahora vemos que la realidad es que el Estado está en condiciones de sostener las pensiones sólo si acomete ajustes. Y estos ajustes pasan porque los españoles en el futuro cobren menos pensión o trabajen más años. Si lo piensan es algo lógico porque el sistema que tenemos hoy se ideó cuando la esperanza de vida era inferior al actual, a lo que se suma que por motivos demográficos cada vez vamos a tener menos cotizantes por cada jubilado. Y también que estamos a las puertas de las jubilaciones de la generación del baby boom, lo que va a tensionar las cuentas de la seguridad social durante unas décadas. En lugar de coger este toro por los cuernos, el Gobierno lleva dando vueltas a qué hacer con las pensiones desde que comenzó la legislatura. Ha partido en varios tramos la reforma de las pensiones y la estrategia es clara. Las pensiones subirán en 2023, justo a tiempo para las elecciones. Después habrá un periodo gradual para ir adaptando a las futuras jubilaciones al nuevo periodo de cómputo, con lo que el efecto de la medida no se notará en las urnas. Y por si acaso se notará, apunten esta otra idea. La culpa, entre comillas, de esta reforma es que lo pide Bruselas. Lo llamativo es que siendo un tema tan serio a estas alturas, esta sea la mejor estrategia que funcione en España de cara a captar votantes.